Muy buenas chavales, aquí Barico, bienvenido a mi canal Hoy os traigo un nuevo vídeo, esta va a ser una pequeña subida de copas Estamos aquí en las 5.900 copas Listos para llegar ya sí que sí a 6.000, vale, ya no hay excusas Ya ha pasado tiempo de temporada, así que vamos a llegar sin problemas, pero ¿Y con qué mazo? Bueno, he copiado el mazo que estaba jugando Kuchiku correctamente Que estaba en 6.500 copas con el mazo, bastante alto, top 1.000 del mundo más o menos Que no lo tengo yo al máximo, me falta una carta, pero bueno Es este mazo, está casi al máximo, un globo ciclado de globo Falta el barril papro, que es verdad que para subir al top, top, top Me cuesta un poco porque el barril papro muchas veces pega dos golpes Bueno, siempre vamos, y con esto nada más que pega uno Entonces, es verdad que la interacción cambia y puede fastidiar un poquillo A la hora de hacer chivitaban en tu R Aún así, lo he estado jugando un par de partidillas, si no me equivoco Sí, dos partidillas y he ganado dos, bastante sencilla Vamos a ver qué tal ahora chavales, si ganamos, espero que sí Yo me considero que he calentado un poquito, así que a ver qué tal Buena suerte amigo chinito Vale, subimos un poquito el volumen, ahí está Chinito, friends, vamos a ser friends, chinito, pero pierde contra mí Vale Genial, se acaba de gastar ahora mismo el El este, el la de pirro Bueno, ahí, desgraciadamente, puede ser media pirro Que está bien tirado Aún así, el globo pega un golpe Sí, perfecto, perfecto, perfecto Ese media pirro ahora me lo voy a cambiar un poquito Vale, pues se ha gastado muy poco alexis, si gasto con 3 o 4 de alexis, que es lo que necesito ahora 3 en este día Pierdo demasiada ventaja De vida, veis Fijaros, imaginaos con 3 de alexis menos Lo estaría yo, pues jodido, básicamente Podría decir claramente un globo por otra línea Pero sabiendo que tiene los de pirro Pronto, entre comillas No me convencía tanto A ver qué hace Veamos, tirará veneno, tirará nada ¿Qué hará? Vale, perfecto Y si defendemos, genial Ya tengo una torre infernal Sabía que le iba a tirar algo Del estilo, o sea, no sabía qué era eso obviamente Pero Algo parecido a la torre infernal Defendemos sin mucho problema Me hará un poquito de año en torre Pero bueno, nada Insalvable Sabemos que tiene ahora los de pirro, chavales Eso Es un problema realmente Y de ahí, ¿por qué varico? Bueno, porque no tenemos una forma fácil de matar los de pirro Tenemos que tirar muchas tropas Eso sí Lo bueno que al tirar el rayo Aunque igual en cuanto daña la torre Me ha dejado a mí en ventaja el elixir Muy poquita, pero Ventaja He tirado lo que he podido, chavales La torre infernal Porque es que realmente no podía hacer La verdad Por desgracia no podía Pues chavales, aquí Me ha defendido muy bien el globo Aun así yo con el minero y tal Hago bastante daño Así que no me quejo tampoco La torre la dejamos a 600 Vale, poquito menos Porque la mosquetería se la pega a la torre Ah, si es que la defiende, claro Que puede ser A ver Nada, no la defiende, perfecto Uno Dos, tres Casi, pero no Vale, está la torre casi tirada, chavales Eso está bien Pero falta un poquito Vale, vamos a tirar esto por aquí Ok Que lo tenga que defender simplemente, ¿vale? Es mi objetivo aquí Vale, no lo defiende Bueno, vale Ahí se va a hacer el rayo Ahora normal, ¿vale? Ok, perfectamente por aquí defendido Hemos tirado una torre La otra la hemos dejado tocada Bola de nieve aquí Perfecto Vale, torre infernal Torre infernal Torre infernal Ahí estamos Que no le he tipo tirar rayos Es posible, vamos Bien defendido todo Una línea defendida Otra línea defendida Y ahora ya tiene que atacar Como lo que voy a hacer pasa Es que si él me ataca Le tiro yo Ahí estamos, perfecto Le tiro yo esto Genial Ahora le tiramos esto por aquí Uno de esqueletos aquí defendiendo Perfecto Bola de nieve también Por si tira pirro Y... Bueno, y luego encima llegaba Y tiraba a la torre Así que perfecto Pero vamos Bien ganado, chavales Ganándolas a huesos Sin mucho problema Y sigue con rayo Que para la torre infernal Una bola zap Es más sencilla para mí Primera historia Sencilla Más 35 Ah, no Era el oro No sé cuánto me han dado Tres por ahí No me acuerdo dónde tenía antes Pero bien, ¿no? O sea Solidez sin duda Joshua de netbreaker 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 Veamos Tía, eso es feo Eso es feo La que tiene Mira Bueno, el... Lo vuelvo a pegar a un golpe, ¿no? Al estar el... Minino tanqueando Sí, vale Bueno, al menos Y luego pegar a su peor Esto va a estar difícil, chavales Esto va a estar muy difícil Es que ahora tenemos que matar a eso Que no va a ser fácil matarlo Vale Esto por aquí... Vale, no está mal No está mal No está mal Al final los murciélagos han caído bien Porque la torre infernal Al poner la centrada La ha pegado a dos lados Está bien Esto aquí Para que por lo menos Se vaya al niño que yo quiero A ver Elixir muy mal Obviamente Él ha tirado cuatro ganas ya Así que ya tiene otra vez el golem No, no, tira Está bien No se quiere comer la... La mosquetera Mola Voy a dejar ese vidrago Obviamente Y yo creo que él ahora mismo No tiene nada más que para defender el globo El... Perfecto Ah, ojo El tornado Tornado O sea, bola de nieve Bola de nieve Bola de nieve Ahí Para asegurar un poco Perfecto No sé si era necesario o no Pero bueno Yo lo he tirado Ese... Vale Ahí vino el golem Me saca bastante elixir Obviamente Este es el mismo Con unas criaturas Que por lo menos Total Voy a tener que tirar La torre infernal Un poquito tarde Así que La torre infernal Mala el hecho chavales Porque aunque me tire rayo Por lo menos Vale Esto por aquí Buah, me tire el rayo Por rip Rip la torre vamos O sea, la partida tampoco Es que esté rip todavía Pero La torre más rip Que rip Vamos a tirarme aquí Un nido también Vale Bueno Ahora el... Nos ha pasado un poco De fin de eso Pero lo que Bola de nieve aquí Y bueno La gente hemos defendido Pero es verdad que La cosa no es que me encanta Lo que me ha salido No es que me encanta La verdad Vale Me damos un buen push Con el... Este por aquí Bueno Un golpe nada más En torre Pero ahora Es bastante seco delixir O sea, bastante seco A verla Vale, bien Estamos defendiendo Sin tirar el... El infernal Vale Vale, vale Porque quiero No tirando Asilante Vale, bien Vale, bien Voy a venir aquí Y defender Al más defendido No con una vida brutal Pero lo importante La defender Es ataque Para que él no pueda Tirar un... Un golem a placer Vaya Ojo Ojo Si tira golem a él No tira golem Lo que hace Está loquísimo Vale, rápidamente Tenemos que atacar aquí Rápido Me ha tirado el rayo Al... Ay... Me ha tirado el rayo Al globo Ay... Si explotado el globo Ganaba Pero no Muy jodido Entrar contra estos chavales Porque al tener rayo Él sí que me hacía El mazo este de golem Sí que me hacía Bastante Contra Al... Al inferno Con el rayo Encima se llevó Con el primer rayo Digamos Al no saber Que yo lo tenía Yo que él lo tenía seguro Pues es que se llevó También una mosquetera Y claro Obviamente no podemos Defender bien la... La... Bruja nocturna Entonces siempre Llegaba el golem Con el brujo nocturna Y me hacía daño Que rabia Pero bueno Está bien chavales Está bien No ha sido tampoco Es una partida En la que podemos perder Contra un mazo Que tiene tornado Rayo Eh... Y tres cosas Que pegan al aire Pues bueno Sé que hacer La verdad Buena nivelista Tornado Eso pega Oh... Que pena Si yo iba a tirarlo antes Pues claro Yo no podía saber Que tenía eso Vale Se ha gastado Verdugo Tornado Se ha gastado Hasta casa Así que Dentro de cada vez Está bien Tenemos torres penal Por si tira monta No tira Vale Voy con el hielo aquí Y sin problema Tendrá rayo Probablemente chavales Que es lo malo Y bueno a la vez Malo porque No lo puedo tirar aquí Vale Está bien Más o menos Ojo hielo Es un monta Minipeca con hielo Vale chavales Casi seguro Tirará rayo No hace falta No hace falta A mi te asea Este rayo Me refería a tornado Vale O sea Tiene tornado Tiene murciélagos Tiene verdugo Y tiene hielo Al menos no tiene rayos Lo cual está bien A la hora de poner Varias tropas juntas Para pusear Vale Vamos a atacar de nuevo Igual Ok Vamos con esto Tiene hielo otra vez A ver que hace Tirará hielo otra vez Defensivo O la nieve Nosotros sí que tenemos Aquí en alguna Esta vez no tira hielo Chavales Así que Si no tira Eso pega en torres Ahí va el hielo Vale Aun así Yo creo que Tiene un problema Tiene que tirar verdugo Corriendo Y no le da tiempo No le da tiempo Vale Esta vez sí Hemos jugado con que Él no sabía Que tenía bola de nieve Y no ha salido bien A ver si luego pega a torres Yo espero que sí He pegado a torres Entrado un golpe también Ahí va Ahí va Perfecto Perfecto Y todo pinta A monta Ah Es doble peca Que demonios es esto Chavales Que demonios es esto La verdad O sea no entiendo nada Vamos a atacar rápidamente Aquí vale Para que se gaste Para que se gaste Aquí Ojo el mini peca Ese me ha jodido la vida Bastante la verdad Un golpe de globo Así en torres Está bien Y ahí tenemos esto Ojo Eso no lo esperaba Vale Está medio bien Ojo Ojo el mini peca No el mini peca hace nada Vale Todo defendido Perfecto Te mentirio con Peca mini peca Que cosa más extraña La verdad Si llevase yo un mazo De beatdown Estaría muy enfadado Chavales Pero por lo menos Por una vez El mundo no ha sonreído Y no nos ha puesto un mazo Ultra counter Cuando llevan la gente Esa mierda Vale Rápido 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 Tiene No tiene virtud No tiene virtud No puede Tiene El S Bueno Se ha podido defender La verdad Está sorprendido Pero bueno Le dejamos la torre Muy tocada Así Victoria bien ganada Malditos peca mini peca Chavales Eso Eso por toda la vez Que llevo gigante y goling Me sacáis peca mini peca Desgraciado Ahora llevo globo Toma No había pensado eso Que este mazo no sufre Contra peca mini peca Vamos Que vale Empezamos con las cosas buenas El mundo no empieza a sonreír Por fin Joder Es que ya sabéis Que yo tengo un trauma Un trauma bastante grave Con el peca mini peca Vale A ver Esto viene pa'l lado No Ah no Me he rayado Lo he visto mal Tres veces He dicho esto viene pa'l lado No pa' atrás Y no viene pa' Ningún lado De eso Bueno Esto no sé como va a ser de fácil La verdad Esto por aquí Ya tiraremos un globo Por otro lado Vale Si vamos a tirarlo No puede tener demasiado Elixir creo yo Le está pegando lo otro Pero lo malo Que el globo No creo que se cargue eso tampoco Si Vale Torre infernal Eso no lo esperaba Claro Un dragón infernal El dragón infernal Con la ola de nieve Lo podía defender Lo podía pegar Vamos Entonces al final La cosa iba a quedar Bien para mí Tampoco iba a tirar torre Pero iba a quedar bien para mí Ay Sustio Eso sí En elixir va sequísimo Yo lo sé Así que vamos a tirar ahora Un Es que no sé Si me da tiempo Tirar con montero A ver Creo que sí Creo que si me da tiempo A ver Vamos a hacer un globo ahí Perfecto Minero Minero No me da tiempo Tirar minero Vola 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 Rápido Vola de nieve Vale Bueno Eso me lo como chavales No puedo defender ese barril Bueno Por desgracia Había tirado justo todo Para el barril Seguido Él le ha decidido Pensar que defendía Y tirar el barril Bueno Al final En daño yo se ha ido ganando Que lo sepáis O sea Yo he hecho un poco más daño que a él Pero es verdad que Tampoco podemos decir que sea bueno Porque hemos salido mal en vida Tiene minero Tiene minero lo que diga Pero bueno Es la mejor forma de defender esto A ver que hace A ver que hace Vale Vale bien aquí perfecto Entre una y otra chavales Creo que la torre la vamos a tirar Creo yo A ver si el globo llega Quizás no llega Quizás no llega Bueno no ha llegado Pero por poquito Va a tirar aquí un barril Ok Rápido Rápido La torre me ha dado Nada que ha hecho Vale Porque me ha tirado Un combo muy fuerte realmente Vale Está bien Minero aquí atrás A ver que hace él Vale Vola de nieve Vola de nieve Vola de nieve aquí Uy 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 No le he dado al spirito de atrás Buah la que me ha liado ahí Que me ha liado ahí Con los Con los murciélagos La verdad Me hacen mucho daño Pero no me tiran la torre Vale Simplemente es mucho daño Lo malo Pues que ahora mismo Si que tiene el 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 enfermo Ahí está vale O la nivelista Vale Se ha tirado esto Los murciélagos Pues ya veremos luego Ahí están Llega de pegar a torre Es que necesito La ola de nieve Para demasiadas cosas Chavales Esto es un problema Vale La mosquetera Sobrevive ahí un poco Si te damos Ahora globo Con dinero Rápido 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 Vale No 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 llega No llega No llega El globo Vola de nieve Vale Otro Otro globo Ya Otro globo Rápido Ahí va Globo 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 No me tiré a la torre Antes Me tiré a la torre Antes que llegue Globo Me indesea No He intentado hacer un ticket Súper rápido de globo Ahí pero no me daba Tiempo Allá con la torre La verdad Un lockbait Un poco extraño Porque era parte de lockbait Parte de mega caballero Si no me llegó Si no me llegó Si no me llegó a comer El primer mega caballero Así tan fuerte Si llega Era tener una defensa Standard Con el mega caballero O sea Digamos por ejemplo Un dragón infernal La partida Ha habido pareja Y la habría ganado Porque si os dais cuenta He perdido por detalles Por detalles De que él tenía un poquito Más de elisis Que yo al principio Obviamente Más de elisis No Más daño que yo Más daño que yo Más de elisis No El tenia más daño al principio Por culpa de esa primera jugada Mala Entre comillas Que más que mala Fue una predicción Incorrecta Por mi parte Vale Minero con un globo Tengo pola de nieve Pola de nieve aquí Rápido Más que nada Porque eso voy a tener Dejado igualmente Así por lo menos No lo tiramos en medio Y el tenla Pues obviamente Se queda ahí A ver si está en torre Creo que no A ver Está en torre Que no lo sé Si vale Perfecto 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 Uy cuidado Eso aquí La he liado yo un poquito Pero bueno De nuevo Le hago peleído Otra vez Del minero Vale Estaba viendo que el minero Va siempre en el mismo sitio Por ahora En daño Vamos a quedar Casi un poquito Ventaja A él Vale Es un problema Realmente Lo del Ah bueno Espérate Ahora puedo hacerlo Otra manera A ver Esto pa'lterla Esto pa'lterla Ahí va Vale Uff También tenemos que tirar Eso no me ha molado Vale Lo bueno Que en por dos Delice Es lo que tengo que hacer Vale Eso sí Eso iba fallando El Eso Otra vez me tiré Esto no entiendo nada La verdad El tiré de otro atajo Un poco raro Aunque así Llega el 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 Así que le sale bien Pero bueno Salen hasta cuatro Así que Vale Esto va a ser Un predit Chavales Like Like chavales Like totalmente Vale Esperado Porque esta vez Suponía que iba a tirar El minero en otro sitio Ese minero Se lo ha comido enterico Chavales Porque he calculado Que no tenía Los duendes Lo acababa de tirar Y que solo le quedaba eso Entonces Con el predit Era asegurarse daño Y al final Le sacaba daño En torre Gracias a eso Porque es verdad Que contra el tesla Es complicado Entrar Y más en por uno En por dos A lo mejor Podemos hacer magia Pero en por uno Es casi imposible Ahora vamos en por dos Este es el momento Otro momento Vale Ahí vamos Vale Esto aquí Esto aquí Mirad 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 Y ahora ahí Muere la La esa Y va al globo Vale Perfecto Va al globo Vale No No llega Vete a ser Vale Esto por delante Esto por detrás Perfecto Doble Ahí está De nuevo El globo Ha llegado Hace De año En torre Espectando Así que no está mal Eso sí Ese Bicho que se ha colado Nos ha molado un pelo Vale No tengo que ver Todavía Guay 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 Ahí va Tiene ya Pero va a tirar Tarde entre comillas Vale Buena nieve Buena nieve Rápido Ahí va Buena nieve Aquí perfecto Vamos globo Vamos globo Vamos globo Globo a pegar en torre No Lo definido con la bola de fuego Vale Ojo la mosqueta La mosqueta Y se pega Uno Vamos Victoria Chavales Partidaza la verdad La verdad Esta es una partidaza Era complicado Contra el Tesla Obviamente Era preocupante Llegar hasta allí Pero lo bueno De tener la bola de nieve Es que podemos hacer Un buen predict Si tiene él Una defensa tan clara Como era Los ejércitos Ejércitos de uno Bien 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 Me ha gustado esta partida Me ha gustado esta partida Me ha gustado jugar partidas Así que En las que Con cálculo Podemos hacer algo Igual que en las primeras partidas También hubo alguna Que sacamos de ciclo A la gente Pues Esto Sacar de ciclo Es menos vistoso Esto es más vistoso Obviamente Es decir Voy a hacer un predict Y tirarlo Y hacerlo ¿Por qué se está rayando? ¿Qué le pasa? No sé por qué se ha rayado tanto De verdad Ha empezado a espaminar Buena partida Buena partida Buena partida Todo el rato Eso creo que no llegó No Iba a tirar por la nieve Pero yo creo No me servía mucho Bueno Sí, sí Habría llegado la verdad Pero bueno Ya tarde No No podía salirlo yo ¿Tenemos por la nieve nosotros? Por si tienes Murciélagos Que es posible Que sea lo que tiene Ahí va el murciélago ¿Vale? ¿Por la nieve? Ahí va Me tira zap Pero se come La mosquetera Vale, perfecto Se come todo el golpe de mosquetera Que al final Es muy rentable Y es que me he dado cuenta Cuando él ha tirado Los murciélagos Me he dado cuenta Que no podía tener Muchas más cosas Para defender Y por eso ha tirado A esos murciélagos Que son malos Contra una mosquetera Y encima ha tirado zap Entonces me ha servido Juega redonda Bien Niki X7 Free win please Hombre un poco extraño La verdad Vamos con Un huelecito de hielo Muy bonito aquí Y un Este Vale Vamos a tirar un minero atrás Y tenemos bola de nieve Vale La bola de nieve la tengo Ahí va Vale, bola de nieve Y a caer la bola de nieve Yo voy a tirar la bola de nieve Ojo, ojo ¿Por qué? Oye, ¿por qué? ¿Por qué estaba tanqueando el globo? Buah, más sería fatal Porque estaba tanqueando el globo LOL No el minero O sea, si no hubiese tanqueado el minero Como tenía que tanquear ¿Qué ha pasado? He hecho un fallo de cálculo ahí un poco feo Porque yo pensaba que tanqueaba completamente el minero Y claro, el globo llegaba Ah, qué suciedad Qué suciedad, la verdad ¿Qué tengo fuera de ciclo? Una carta, vale Eso no mola Con la nieve Me defiende otra vez bien Y el problema ahora es el Es un ataque de monta Que puede tirarme la torre, claro Ahí está Me han tirado los murciélagos Al no tener yo el Me deja la torre tirada Buah, qué rabia, tío Qué rabia Ha defendido diferente Lo ha hecho bien, realmente Lo ha hecho que tenía que hacer Una defensa diferente Para poder Defenderme ahí bien Vale, eso ya No, ojo Si llego, no si llego No llego Vale, tenemos que tirar ahora Hostia, espérate Tenemos que tirar Un minuto así, ¿no? O sea, tenemos Tenemos aquí un desgraciado De montos puercos Que no, vea Lo único bueno Que hemos hecho bastante daño En el En el De la torre De la derecha también Buah, que me tiré Me tiré la torre Me la tiro Me la tiro, chaval Qué rabia Ay, qué rabia Bueno, le falta nada Le falta Tirarme la bola de fuego Aún no la tiene Ahí la tiene ya Ay, chavales Qué pena de partida Qué pena de partida Por culpa de la bola de fuego Esa que me Que me descoloco Cuando cambio de defensa Me descoloco Sinceramente Bien jugado por su parte Realmente bien jugado por su parte Porque El hecho de O sea, eso Es una muy buena Jugada No tirar una bola de fuego El cambiar Tu forma de defensa cada vez Cuando puedes Cuando tienes Herramientas, digamos Para defender De forma diferente cada vez Es lo mejor Porque es imposible Que tu rival te predique algo Que es lo que intenté yo Predecirle a unos murciélagos Igual que la partida anterior Hice un preday Fue guau, qué guay Obviamente Pues esta partida Intenté un preday No la conseguí Y por eso pues Vale No, vale No he perdido exactamente por eso Pero vamos En gran parte sí Vale, tiene Goblin quizás Con doble Cosa que pega el aire A ver Vale Me dejan la mosquetera Tiesa Pero bueno Al menos tampoco Hacemos mucho más daño Vale Es que el leñado Ha pegado fuerte Este también Me he hidrado Puede ser Vale, rápido 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 Esto aquí Por eso me tira La lápida Vale Ahí Ahí va La lápida Se ha esperado La lápida Se viste Yo he visto la verdad Torre infernal por aquí A ver si luego Está pegado en torre Y se va a pegar en torre Creo yo Y fijaros que hemos hecho Buen daño Con las porquerías pequeñas Tampoco está mal Podemos pensar Que la jugada Ha sido muy mala Y a ver Ha sido Mal No, no, no Sal Ahí estamos Me ha costado un poquito Timear exactamente El gol de hielo Porque no sabía Si me daba tiempo Porque era ciclar La carta y todo Pero lo hemos hecho bien Además Esa torre infernal La dejamos un poquito Centrada En vez de Muy pegada La torre Para que matase El baby dragon Y al final Pues Jugada redonda Tirad Sabo eso tan pronto No es una buena idea Por su parte Sinceramente Vale Lo he visto por aquí Una maquetera Vale Si no No se entiende bien Sabemos que tiene mega Supongo Vamos con este No se si le va a dar tiempo Tirar el mega de birro O no La verdad Y donde lo voy a tirar Sobre todo Vale Lo voy a tirar Encima del globo Si está bien Ahora me ha centrado Por el final Aquí Buah Aquí me está jodiendo la vida Me está jodiendo la vida Me está jodiendo la vida Bastante De verdad Lo bueno de aquí Si que estoy defendiendo La gente bien Vamos que Esa muere ya Vale Perfecto Bola de nieve Bola de nieve Bola de nieve Vale Tiene ahora mismo Leñado y poco más No le da tiempo Que yo físicamente Tirarme la torre Uff Se me ha complicado Un poquillo la defensa O sea Parecía que estaba ya hecho Y no estaba hecho Pero bueno Vamos a atacar rápido Ya que el parque Se ha rendido Se ha rendido Vale Es normal Porque sabe que Físicamente no le da tiempo Vale Esta vez aquí No por nada Porque ya No le da tiempo Tirar esa voz Y tirar otra cosa No me sirve de nada Yo aprovecho Tiro torres Siempre cuando tiras torres ¿No? Y victoria Bien Jugando bien Sabiendo que hay que Presionar otra línea Siempre que nos tiene Un beatdown Esta vez Presionamos la misma Porque Con las cartas que tenía Tanqueando el minero Era imposible Que matase a tiempo Eso Chavales Bueno Abrimos café de corona Está bien Como siempre Este es el momento De todos los vídeos En el que digo Chavales Ha quedado guay He ganado la última partida Bien Vamos a jugar otra Que más que nada Esto lo estoy haciendo Porque no hemos subido a copa Eso me da rabia Hemos sacado buenas partidas Una win-lose Que está bien Pero Me falta eso Me falta el decir Bueno por lo menos Sacamos dos wins Más que derrotas La verdad la gente jugando En contra bastante bien No estoy con la gente jugando mal Eso se agradece Que las partidas Se sean de cierta calidad A ver esto aquí No voy a tirar nada Porque ya que me saca Ventaja de el isid Está feo Llora un poco Bueno Vale Voy a esperar a 10 Porque me saca Uno o dos de el isid Dos Ahí estamos Yo tiré 5 y uno 6 Y él Pues no tiró nada Más que 4 A ver que hace Bien Pues si no voy a tener Que tirarlo igualmente Así que está bien Globo Ahora que no tiene Esto Puede ser totalmente Un Ala que suerte Eso ha sido suerte Porque no esperaba Eso paga nada Vale chavales Tengo que tirar aquí esto Porque si no Me revienta muchísimo Y luego tengo Una Un bárbaro Para esto Porque claro Me va a reventar mientras Por el camino Vale Me hace mucho daño No sé si me tiré a torre Pero mucho daño seguro Buah Mi barril no mata Las pillas Eso es peor de lo que pensaba Chavales Bueno me tiré a torre Es que si hubiese matado Las pillas Al menos habría defendido Rápido Pero es que ni eso Pues refueras chavales Ah y la diferencia de nivel La diferencia de nivel El chavales ataca de nuevo No sabía eso yo Eso ha sido con el último Refeo del barril Pues que rabia tío Tu percel por favor No me haga eso No me parece bien No me parece bien Que hagas que el barril No mate las pillas O una carta que No servía a la gente Que no iba más full maxeado Me ha defendido muy bien Me ha defendido muy bien Me ha defendido muy bien Yo también le hago algo de daño Pero él me ha defendido igual Y claro Ahora que hago contra eso Es que no puedo matarlo La ira sea tío La ira sea El guarro Que decidió eso Que el barril no matase las pillas Además si Defendemos bien Pero Qué rabia De cosa Me ha jodido la vida aquí Me ha jodido la vida Y parte de otra chaval No Ahí si que me ha jodido la vida chaval Ahí si que me ha jodido la vida Creo que he perdido la partida Creo que he perdido la partida Porque encima Ha sacado un play sin querer Que ha tenido mucha suerte ahí Es que De verdad Lo de las pillas es demasiado peligroso Porque si te das cuenta Siempre te voy a gastar más elícite Que debo en las pillas Ya me ha ganado la partida Qué rabia tío Qué rabia tío Qué rabia Que algo tan tonto como Una diferencia de nivel Decida la partida De verdad Nada y me gana por eso tío Qué rabia De verdad Que ahora Evidentemente Yo le podré tirar a la torre Si hubiese hecho un poco más de esfuerzo El problema es que Él me tiraba Me hace muchísimo Qué rabia me da eso tío Qué rabia me da eso tío De verdad Qué rabia me da Que una puta diferencia Una O sea Una carta chavales Una carta que no tengo al máximo O sea Una carta que tengo al 12 Ya hace que Un emparejamiento lo pierda tío Porque ya tengo que matar las pillas Con más cosas Me da una rabia eso de verdad Esa otra partida Me dilteo muchísimo Me dilteo muchísimo Qué rabia me da eso tío Y por una carta Es que super sal No es suficiente Tener un mazo casi maxiado Haberme tirado jugando 3 años Haber jugado 50.000 desafíos Haberme hecho 50.000 12 en desafío Para que por una carta Que no dé tiempo a maxiarla Porque hace la más nueva Entre comillas De hace 5 meses a lo mejor Por una carta ya Hay un emparejamiento que pierdas Tío Vaya puta mierda de verdad Qué asco tío Qué asco Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Se ha gastado mucha ilusión ahí Con tronco o así Me digas que el mismo mazo tío No me digas que el mismo puto mazo No me digas que el mismo puto mazo Otra vez con el No es con el mismo No sé para qué hace eso Bueno espérate El dragón infernal pega en torre Bueno Pero pega un poco Es que claro Como es el mismo mazo Me ha pagado muchísimo ¿Cómo hago para pasar por encima De un dragón infernal De forma segura? Creo que no puedo Bueno sí, sí Realmente sí puedo Espérate No me voy a venir Ya no vale Contra nada Dos cosas no Pero bueno Era importante Intentarlo Vaya Así que no le dejo Opción que pase por ahí Tiene bola de fuego Eso lo sé Pero bueno Mola que no podemos tirar Bueno sí Podemos tirar Vamos a tirar por la otra línea Ay Oh está complicado Está complicado Porque no sé si tiene Mediador caballero encima Puede que sí Porque es que tiene un cañón Que no entiendo muy bien La verdad Sinceramente no entiendo muy los cañones Bien Esta vez sí me salió bien la cosa Esta vez sí me salió bastante bien Pues la venida aquí ¿Vale? Para que pegue un golpe El lobo por la mano Uno Y pues a dos No, uno nada Pues no me ha dejado Tirar la empresa Porque uno me ha pegado igualmente Vamos para adelante rápido Vamos Él me ha tirado un ataque bueno No le voy a decir que no Pero Vamos así Yo le voy a atacar bien Vamos Globo Tienes que llegar Globo Tienes que llegar No he llegado No he llegado No he llegado Globo Rápido 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 Menero también No he dejado a 3% tocar Pero no he tirado todavía No se lleva a tiempo No se lleva a tiempo A ver si me da tiempo Tiene a suerte A ver No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Vale, voy a ir haciendo rápido Lolo Le doy la cabeza un poquillo ahí Vamos Puta casa Llora, llora Puto, llora Puto Uf Complicada partida Y ahora si chavales De nuevo otra partida Porque esta es la que Vamos a ganar de verdad Esta es la que de verdad Vamos a ganar Este me recuerda A mis primeros videos chavales Que siempre me tilteaba grabando Siempre Empezaba a jugar partidas Wow, estoy dormiendo Tío, empezado Empezaba a jugar partidas Y al final Había un momento en el que No dejaba de jugar Porque quería ganar una partida Bien Y me estaba rayando Y jugaba a otra Jugaba a otra Jugaba a otra Y todo el rato Me voy a tirar el globo chavales No porque sea un buen globo Sino porque quiero Ciclar bien las cartas Vale Ya tenemos el globo Y me pensé No iba a eso Un buen globo no va a ser Eso es un hecho Con suerte espero Defender al menos Uy El megapirro también Vale Espero que sí Sí, vale El megapirro me lo defiendo Así que La torre infernal me sale bien Vale Pégale Ahí Joder Uy Se me iba a pegar Y me iba a enfadar Al final Hemos explotado el globo en la torre No ha pegado Pero sí que ha explotado ahí Vale A ver cómo defendemos esto ¿Qué tiene este hombre? ¿Un gigante quizás? Puede ser ¿no? Podría gigante y bola de fuego Con zap Probablemente Sería jodido Para mí Buah Minero Buah 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 No hay otra bruja Igual que la bruja nocturna Me jodía por no tener nada aéreo O sea Por no tener hechizo Aquí también me jode bastante Por no tener nada Ningún hechizo Joder No nada aéreo Ningún hechizo Grande Tengo que cicla básicamente En cuenta Barrila Y hombre No es lo último A ver A ver ¿Tiene megapirro? Es que no lo sé Tiene ya Creo que sí Vamos a tocar esta línea Vale Vamos a tocar esta línea Rápido Vale Vale Aquí el lado de la derecha Al menos chavales O sea ¿Por qué he hecho cambio línea? Básicamente Porque así sabía que si me defendía el lado de la derecha Que es el que me ha defendido Al menos Era El lecho que comía yo en el ataque Era la otra línea Así que está bastante bien Vale Vamos a tocar aquí Parece que huele de fuego no tenía Así que La mosqueta va a salir guay ahí Perfecto Vale Otra vez aquí chavales O sea Hay que volver a que me delinean lo que hay Vale El globo ese puede hacer mucho daño Vale Tira huele de fuego Pero el globo puede hacer mucho daño Está bien Está bien Está bien Otro golpe de globo Vamos Conciente globo Conciente Vamos globo Joder Bien Coño Bien Muy bien globo Muy bien Cambio de línea no sé por qué Ha sido un poco daño eso Ese cambio de línea que me ha hecho Pero ahora mismo la torre Una casi tirada La otra tirada del todo O sea Vale A 20 de vida vamos Vale Vamos a tirar la bola en este lado chavales Con que no sea lo óptimo Pero bueno Es que Vale Es que pensaba que él iba a defender eso Pero bueno Es plata en torre eso O Espera aquí Puta Tiraza Hombre Es por tiraza Bien jugado barico No tanto luch Pero bueno Tampoco ha jugado mal Y ya chavales Me quito la espina Me quito la espinita De decir Bueno Por lo menos Por lo menos Hemos ganado dos más que hemos perdido En general eso sí Jugando bastante bien chavales Sinceramente Esta partida dos últimas Por ejemplo Es bastante complicada Perdemos contra un love bait Que hemos perdido Por culpa de los mayores pillos De 13 Que no podía matarlo yo Perdemos contra este montarrápido Que la verdad Si no llegamos a empezar O sea Si no me llega a jugar bien elvin Que diga O sea Si no me llega a tirar la bola De fuego también Habríamos ganado probablemente antes Y perdemos contra este Meagaballero Que fue la sorpresa De la torre infernal Vale Un meagaballero extraño Al final Lo malo de este mazo Quizás chavales Es que hasta que no subamos Suficientes copas Y no podamos predecir Los mazos del rival Va a ser complicado Porque a veces No va a dar tiempo O sea Tenemos que jugar más pasivo Quizás A veces no va a dar tiempo A tirar la torre Entonces Tenemos que hacer predicts Y si estamos predicts Sin saber lo que tiene el rival Es complicado Quizás tenemos que jugar más pasivo Es verdad Pero es que a mi Ya sabéis que no me gusta jugar pasivo Me gusta jugar a tope Así que nada Bueno chavales Lo vamos a dejar por aquí Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado Estas 70 copitas extras Que hemos subido Porque tampoco hemos subido mucho más No 100 copitas creo No sé cuánto hemos subido Pero bueno Hemos subido Pero no muchísimo Dejad un like Que se agradece muchísimo Suscribiros si no lo estáis Que bueno Yo espero que lo estéis Espero que lo estéis Y nada Nos vemos en un directito En un rato chavales Que haremos directo Subiendo unas copillas Y jugando algún jueguecito Y nos vemos mañana En el próximo vídeo Un saludo Hasta pronto Chau 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 ¡Gracias!